¡Suscríbete al canal! Nos dejamos sin hacer al otro día esto, así que ¿por qué no? ¿Qué haces? Perdón. Pues eso, la espada. Hueso. Vamos a hacernos la espada de hueso de dragón, la normal, de una manica. La de una manica, que esto nos va a ir magnífico ahora para los tameos y demás. Y además, vamos a dejar la espada esta aquí. Y además, resulta que el kit que le pusimos no era el bueno. Eso me han dicho, que me he equivocado y no hemos puesto el kit que hay que ponerle. O sea, un imbécil de cuidado. Es verdad, es verdad, así ha sido. Kit de flexibilidad. ¿De flexibilidad? Vete a la mierda. De armadura simple. Vamos a dejar aquí el arma. Vale, y ahora a la espada esta que estamos haciendo nueva le vamos a hacer un kit de daño. Y ahora pillamos nuestro escudito de acero endurecido. También deberíamos echar un vistazo porque probablemente, probablemente no. Bueno, seguro que tenemos algún escudo mucho mejor. Eso, claro, eso habría que mirarlo. Bueno, habrá que aprenderlo primero, claro. Escud, escud, muy bien. Bueno, tenemos el escudo de metal celestial, que seguro que es magnífico. El aqueronio también. Joder, cómo está el patio, ¿no? Fabricante de escudos ni siquiera lo habíamos gastado. Y luego tenemos esto por aquí y esto por aquí. Los dos voy a pillar, sin problema. Luego metal celestial supongo que no tendremos suficiente porque tenemos una mierda. Tenemos 15 de metal celestial, que esto viene a ser nada. Una puta mierda. Pues eso. Hay mucho que tenemos que hacer hoy. Y señores, me voy a ir a conseguir todo lo que necesitemos al norte. Vamos a pegar ahí un farmeo en profundidad de los buenos. Bueno, ya que estamos vamos a hacer también los kits de reparación de armas. Maestro. 5, pues 5. No puedo. Pues venga, pues 5 así. No se puede cuando le das a 5, pero 1 a 1 sí. Top notch. Y nada, vamos a ir consiguiendo... Esto supongo que lo podremos aplicar al escudo. Y un par de kits de reparación, que con esto vamos a ir muy bien. Dejamos el resto de mierda. Y tal como he venido, me voy. Vámonos otra vez. De hecho, me voy a llevar también la porra de acero, por si acaso. Si acaso nos cruzamos con algún guarrillo. Esto va a estar muy bien. Pues nada. Cuero. Vamos a pillar la mitad. Ahí. Bueno, la idea era esa, pero me he ignorado. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Hola. Hola. Le estoy dando... Pero no me hace caso, ¿eh? Bueno, pues dividir. Gracias. No creo que fuera tanto pedir. Digo yo. Perfecto. Llevamos comida. Llevamos de todo. Así que otra vuelta que me voy a dar. Vamos. Del tirón. Hoy. Y me pega. Me cago en tu madre. Toma. Toma. Oye, ni he mirado las estadísticas de la... De la espada, por cierto. 50 de daño, tú. La espada de una mano. Esto me parece a mí que va a estar muy bien, ¿eh? Me gusta. ¿Y el señor psicópata este está ya o no? Todavía no. Bueno, pues nosotros vamos a usar nuestra sala del mapa. Y vamos a empezar a visitar otra vez lugares interesantes. Bueno, ya sabéis. Vamos al Galeón Negro. Vamos... Lo de siempre. Y luego, por supuesto, en el vídeo de hoy también vamos a ir al norte. En el norte siempre hay que ir. Pero quiero tener... Es que se va a notar. Cuando tengamos un herrero de nivel potente y eso, yo quiero traerme uno de cada. Todo el mundo para casa. Tener una gran familia unida. De papanatas. Que seguro que nos viene muy bien. Claro, hombre. Impresionante. Bueno, pues nada. A ver, ¿a dónde tengo que ir? Pues para donde estoy mirando. Mira tú lo que son las cosas. ¿Para allá que me voy? Con mi espada en la mano. Psicópata. A ver, esto digo yo que será igual. Sí. Los golpes son iguales. Oye, que esta espada es la hostia, ¿eh? Cuidado con esto que mete, ¿eh? Ahí, ahí. Así me gusta. Sangre de demonios. ¿Tú qué quieres? Payaso. Mira, toma. Toma. Uy, segundo golpe. ¿Por qué fallas? Cabeza de hiena no muerta. No sé por qué estoy perdiendo el tiempo matando a estos bichos. Pero bueno. Ah, ¿sabéis lo que vamos a hacer hoy también? Vamos a preparar otra sala del mapa. Para ponerla en el norte. Así. A lo loco. Mira tú, ¿eh? Las cosas que... Los planes que estoy haciendo tan, tan ambiciosos. Como tiene que ser. Venga. Vamos al galeón a ver si secuestramos a alguien para nuestra base. Bueno, aquí tenemos a otro... A otro máquina. Crowered el machacador. Se llama. Crowered. El hombre parece que se lo ha inventado a alguien así, ¿no? En plan. Suena eso. Suena nombre inventado. Nombre no real. Dame. Ya está por la mitad del amigo. Eso sí, el cabrón pega muy rápido. Eso es lo que no me gusta. Ese segundo golpe que pega... El cabrón... Espérate, vamos a fijarlo. Y así no fallamos tanto. Siempre me como ese segundo golpe, tío. Un lobo. Estoy perdido yo. Yo creo que el perdido eres tú, amigo. Me parece, ¿eh? Me parece a mí. Venga. Te vienes con papi. Te vienes con Titovaki. Que te tengo un hogar chulísimo. Ávano para allá, hombre. Indicaciones de salaceo. ¿Qué coño? No sé. Me ha salido esto de un NPC que me he cargado aquí. Mientras buscamos... A otro señor especial. Por aquí no... ¿Quién es este? ¿Quién es este? Voy con mucho cuidado. Vale, son todos normalitos. Bueno, este es un nivel 3. Pero vaya, teniendo ya... Como vamos a tener dos... De nivel loco... Venga la mierda, ya, hombre. Payaso. ¿Qué crees que eres? Ceniza sin procesar. Y fertilizante de hueso. Venga, yo me meto aquí en todo el fregado. Uno, dos y tres. Tres tíos que van a morir. Hala. Cristal. Nada. Nada que me interese. Bueno, señores. A ver. Antes hemos tenido esa suerte. Ahora... Pues no sé. Guerrero Shemita. Cocinero Shemita. Todo nivel 1. Bueno, los guerreros nivel 3 casi todo. Por eso a ver si me sale un herrero de nivel 3 o algo así. Es que esto... Ay, 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 ay. Los matamos de dos hostias. Esto es un paseo, vaya. Bailarín nivel 1. Joder, qué montón, ¿no? Espérate. Cocinero nivel 2. Bueno, ya me lo voy a cargar ya. Uno menos. Nada. Un nivel 2 nada, tío. Ya de 3 para arriba. Paso. Me habían inmovilizado. Puta, que se ha pasado por el culo mi escudo Se acabó Toma ¿Tú de qué nivel eres, tío? ¿Nivel 1? Ya no me llevo a más nivel 1 Me niego Bueno, me llevo muchas palizas porque intento ver De qué nivel es cada personaje que nos estamos encontrando Que casi siempre es nivel 1 Pero bueno No, madre mía, qué miedo tiene que dar un tío corriendo hacia ti así Volando Herrero de nivel 1, alquimista nivel 2 Muy bien Fundidor De todo, pero todos de nivel bajo, de momento ¿Por qué falla tanto? Mira, estoy fallando, pero... Pero muchísimo, eh Y el arquero dándome hostias Venga, sí, seguid No, que no puedo pegarle, coño Fallan muchos golpes, tío Me gusta más mi espada doble Me da la sensación de que mi espada doble no falla tanto Tú Ratilla asquerosa Pegándome flechazos ahí como un ratón Arqueroso ¿Quién eres tú? Arquero cimerio 2 Guerrero ivorio 1 Eh Whatever you say ¿Quién es usted? Un muerto es Aniquilación Otro capataz de nivel 1 A tu casa Y otra bailarina Ahora nos van a salir bailarines todo el rato Lo siento Capitán de la mano negra, tío Otra vez Otro luchador no Otro luchador no me quiero llevar Aunque... Bueno, venga Vamos a hacer una colección de super luchadores ¿Por qué no, no? De momento mala suerte con los artesanos, eh No, no No encontramos, tío Venga Marca lo mejor Y ya está Porrazo ahí con el botón derecho Toma Toma Está callada Hecho Ha sido costoso, eh Joder, qué coñazo Pues otro paseíto a casa Y no es lo que busco, eh Pero bueno Hombre, mira Un carpintero nivel 3 Algo es algo Igual Alguna recetilla nos desbloquea A ver si podemos No quedarlo rapidito Qué pesado, eh Pesado, eh Madre mía Cualquiera diría que es un carpintero Es temible Siempre tiene la última palabra el cabrón Ha pegado otro golpe Toma Pues ya no pasa nada Mal rayo te parta Dice el nota Ay, mal rayo te parta Dice el tío ¿Tú te crees? Las frasecitas que te sueltan Ya está Esto es todo Pues magnífico Un carpintero Nivel 3 Bueno amiguetes Nos vamos a ir para el norte Otra vez Tenemos que irnos para el norte Porque voy a Tengo un plan Tengo un plan impresionante Deberíamos haberlo hecho antes Vamos a hacer A conseguir la sangre De dragón De dragón La sangre de demonio Que nos falta Que no es mucha Es poquísima Para hacer otra sala del mapa Que vamos a hacer Al lado Del Del obelisco que hay en el norte En el volcán Ahí voy a hacer una sala del mapa Y allí ya sabemos Que vamos a conseguir De una manera fácil La sangre de demonio Y luego por otro lado Quiero hacer también Una rueda del dolor Que vamos a poner Al lado del galeón La vamos a poner justo al lado Pero Supongo que haré una de las grandes Además Una de las de De las de 8 Ya que estamos Nos vamos a Tiramos a lo grande Y sí Bueno Eso más o menos Lo estamos haciendo Lo que más vamos a necesitar Va a ser acero Porque pide 200 refuerzos de acero Creo que es Es una barbaridad En realidad Pero bueno Con las cosas que nos dan allí No creáis que es tanto Sí 200 refuerzos de acero O sea Es que es una burrada Se les va la olla Y los ladrillos endurecidos Tampoco es que pida poco O sea Pide Pide un cacho bueno De todo Bueno pues nada Esto nos lleva directamente Al volcán Como soy Tontísimo Me he venido Bueno Me he venido Sin ponerme una armadura Más fresquita Y ahora vamos a estar Otra vez con el puto calor Matándonos Todo el rato Bueno Por otro lado Sí Tenemos la La máscara esta Que ya sabéis Que por aquí también Te puede Hay zonas que son tóxicas Pero bueno Esta zona parecía Muy interesante Había Había gente Incluso Y nos fuimos Porque estábamos Con el inventario Hasta arriba Bueno pues ahora Podemos echar un vistazo Un poquito más En profundidad Me encanta fallar Me encanta O sea La espada de una mano Es que fallo muchísimo Tío Bueno este lugar Es enorme Es que no sé a dónde ir A ver si tenemos por aquí Algún lugar chollo En el que hayan demonios O algo así Pero Si no Volvemos atrás Que allí Por el monte Por allí Ya sabemos que hay algunos enemigos Que dan bastante Sí Estos son todos los aprendices Y luego el capullo ese Que estaba allí Que no sé quién es Le pego Es que no sé qué hacer Es como un tío importante ¿No? Pero este tiene que ser malo Que son de los serpientes Esto Batís el hierofante De todas formas Yo a este no me lo voy a traer No me lo voy a llevar A mi base desde aquí Eso sería Una paliza Una paliza total Pues nada Un montón de aprendices Y nada que nos interese Así que vamos a ir echando un vistazo A ver si damos con algo interesante por aquí Que seguro Vaya Señores ¿Ahora qué hago? Un herrero Vaya Ya estamos con la mierda De las De las cuestitas Y su puta madre Joder Espérate Vamos a llevarlos a un sitio así Llanito Ven, anda, ven Pues falla, ¿no? El otro está ahí como mirando Pero no se mete Bueno, os podéis imaginar El pateo que nos vamos a tener que pegar Ahora con este señor Pero vaya Merece la pena Un herrero Es que esto nos da Ahora nos da la posibilidad De crearnos Armas Y movidas Que no teníamos antes Armas excepcionales Eh... Suena bien Suena bien Lo que no suena bien Es ahora Jejejeje El pateo Que te vas a pegar Pancarchín Eh... Prepárate Porque esto es lo que hay Pero vaya que Joder Merece la pena, eh O sea, pero... Se enfadará la gente Cuando me vea Llevándome a su colega A ver Eh, que me lo llevo prestado, eh Chicos No es nada No tendréis No os preocupéis Me lo llevo prestado Al muchacho Si conmigo va a estar muy bien Yo lo voy a cuidar Coño Estos son los que Mierda, gas Venga, vete a la mierda Coño Eh... O sea, pero que pasa aquí Bueno, pues nada Máscara Pero déjame pelear con este A mi tranquilo Hombre, ya que estamos aquí Podemos aprovechar Para pillar sangre de demonio No he dicho de dragón Yijuuu Ahí está Joder Uff Bien Bueno, esto es una parte Muy positiva Porque ahora Claro, durante este paseíto Que nos vamos a pegar Nos vamos a cruzar Con bastantes de estos enemigos Así que Nos va a venir magnífico Bien Esquivamos con una habilidad Impresionante Y volvemos al ataque Un golpe más Un golpe más Y se va a la mierda Miren, miren, miren Poma Uy, hijo puta Me quedo sin estamina Magnífico Vale ya, coño Pesado Que eres muy pesado Estos dan todos ¿Verdad? Y además Mucha sangre de demonio O sea ¿Cómo puede ser Que con dos Llevemos ya 72 de sangre de demonio Con dos enemigos? Es como Más ¿Eh? Además de verdad Uff Bueno, a ver Que ahora Claro, ahora tenemos que ir Evitando la La lava O sea Buscar puente Buscar todo lo que haga falta Para no pasar por la lava Porque, claro Nuestro amiguete No lo va a aguantar Pasar por encima De un río de lava Me parece a mí Que no le va muy bien Aquí a nuestro amigo Pero bueno Creo que No vamos mal Creo ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Venga ya Hombre ¿Dónde estás? No me jodas Tío Pero ¿Qué cipote Pasa aquí? Hemos perdido Al herrero ¿En serio? Por esta mierda Tío El témpano El témpano Vale Una especie De mazmorra Sin avisar ¿Eh? Sin aviso Sin nada Y hemos perdido Y hemos perdido Al Hemos perdido A un herrero A un herrero top Me cago en la Joder El cabreo Que tengo Ahora mismo Tío Muy bien Lo único positivo Toda esta sangre De demonio Que habíamos conseguido Mientras Arrastrábamos Al capullo Del Bueno Vamos a mirar A ver si hubiera Otro Posible Candidato Pero Joder Tío Ese era Perfecto Se me ataca Un gilipollas De estos Verás Esto lo voy a poner Firme Esto lo voy a reparar Ya que estamos Y volvemos a la acción Yo quería el herrero Yo voy a buscar A ver si está otra vez allí Pero señores Tenemos De todo aquí Cocinero Alquimista De nivel máximo Voy a buscar el herrero Porque ya os digo Es lo que más me conviene Por el tema de armas Y demás Que nos podemos hacer O incluso armaduras No supongo Digo yo Así que Voy a volver otra vez A esa zona A ver si ha respawneado Porque igual está ahí siempre Ojalá Si no Si no Vaya gracias Pero si era por aquí Estamos en el camino No sé si Si va a poder ser Pero Me haría muy feliz Hay un tipo dando vueltas Era por aquí ¿No? Candid Este que está aquí Será otro aprendiz Este paseando por aquí Otro aprendiz Y el que está allá arriba Que me estoy dirigiendo a él A ver si lo adivino Aprendiz ¿No? Uy Que sorpresa No me lo esperaba Bueno Una cajita Acero Lo demás no No me hace mucha falta La verdad Bueno yo me quiero llevar A uno de estos Si Si le pego a uno Imagino que se enfadará Al otro ¿No? El otro que estaba bugueado Pero esto no Venga vamos a usar Un poquito más el escudo Que se pone muy Se pone muy nervioso Esto ya lo tengo a la mitad A ver si recuperamos esta mina Que no sé si es por la Por yo que sé Por la insolación O yo que sé Pero nos cansamos rapidísimo ¿Os imagináis poder llevar Más de un esclavo a la vez Tío? Joder Sería la ocia Hola Ahí no le da Y ahora falla el golpe Es que yo flipo Es que me están puteando Tío Con esto Joder Esta va a caer ya Toma Y ahora tú Toma 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 A ver A ver A quien me llevo Cocinero Puede que nos de comida guay Para bufos y demás Pero es que un alquimista También nos podría dar Pociones y cosas Para flipar Pero ahora hay que volver Y como tengamos la misma suerte que antes Verás tú El herrero no estaba ¿Vale? He estado en el mismo sitio de antes Y estaba la tipa esa que estaba con él Pero el herrero no Pero seguro 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 Que respawnea Seguro Eso lo tengo clarísimo Tú Ah me asusta coño Me había dado la impresión De que había hecho la animación Como para sacar el arco No me vayas A poner ahora De mala manera Que nos estamos llevando muy bien Bueno chicos A ver Deseadme suerte Que no me vuelva a pasar una mierda Otra vez así Como antes Porque la verdad No sé por dónde salir Ni idea Y el cansancio Me está poniendo de los nervios A ver si salimos ya De este bioma de mierda Y podemos respirar un poco Vale Ahora sí Hemos encontrado el camino Simplemente he abierto el mapa Y me he dirigido a la zona Del camino oculto Que era por donde habíamos venido Ahora que se me había olvidado Y ya está Vale Ya estamos en la zona de la nieve Hombre Eso no significa que ya Hayamos llegado Estamos todavía lejísimos Lejísimos De la base Pero bueno Eso sí Vamos a ponernos a hacer las A ver A ver hasta dónde podemos llegar ¿No? Con las piedras ¿Cómo se llama esto? Las piedras corruptas Sí Piedras corruptas Que es un principio Y sangre de demonios Tenemos de sobra Y en un ratillo O sea Hemos pillado Más de 200 Más de 200 En un momento O sea Con la que liamos La otra vez Que de verdad Que estuve Yo que sé La de tiempo Pues mira Lo que son las cosas Bueno Hemos conseguido Llegar a esta zona Sin quemar Ya es un logro Para mí Sin quemar A nuestro A nuestro Captivo Es que bonita La palabra Captivo Y nada Evidentemente Volveremos aquí A ver si con un poquito De suerte Se respaunea el herrero Que es el siguiente Que me interesa Y nos vamos a pegar El pateillo con él No hay otra Oye Una cuestión Que tengo yo Esto lo pregunto En serio Porque no tengo ni idea Si usamos una sala Del mapa Podemos teletransportarnos Con un esclavo Sería lo suyo ¿No? Es que no lo sé No lo sé seguro Deberíamos pillar Algún paquete Algún cualquiera Que nos encontremos Por ahí Lo esclavizamos Y lo probamos A ver si Joder Ahora por donde coño voy Y lo probamos A ver si nos lo podemos llevar En una rueda O sea Si nos metemos Una rueda Y esto Si nos metemos En una sala Del mapa Con un esclavo En una cuerda Y nos teletransportamos Con él Sería la hostia Porque me pongo Una sala del mapa Allá al lado Me pongo una sala del mapa Allá al lado O una rueda Para esclavizar Directamente aquí Y así no hay que pegarse Estos vueltones Uff Esto va a estar jodido O sea La otra vez Que volví a casa Lo hice Ya me conocéis Escalando como un loco Me tiraba A lo bestia Pero claro Ahora con el señor este No podemos hacer esto Ahora Hay que buscar el camino normal Y no siempre está Fácil No siempre está a la vista Y claro Dejarme caer Por un barranco gigante No tiene mucha gracia De hecho El haberme tirado aquí Igual Nos va a fastidiar un poco Ah no Venga venga Sal de aquí Que está anocheciendo Y vamos a buscar El camino normal Quiero llegar a casa ya Con el capullo este Mira Sí Encima lo tiro Bueno mira Esto me va a venir bien Para hacer otra reparación Venga rapidito Antes de que se Antes de que despierte El bueno de Said Venga Said Vente con papi Ahí está Y aquí está ya Anda mira Tormentita de arena Ahora también Tenemos al señor este Que ya está listo El capitán Yoshua Por fin Después de 200 años Y ahí se queda la puerta A esto no les pasa nada Por la tormenta Aquí me meto yo en casa Uff Vaya viajecito Nos hemos pegado Macho Y mira tú Que salvajá O sea ya ni siquiera Acaba aquí nada Wow Más pesado primero Bueno por el nombre Mejor Vamos a organizar Por nombre Es que vamos casi Tenemos casi 400 Casi 400 Que se dice rápido Me cago en la mano Hostia Muy bien Esto está muy bien Que guapo Vale pues Vamos a empezar otra vez A hacer otra nueva Sala del mapa Pero esta para llevárnosla Muy lejos Lo que pasa es que claro Pensad que tenemos que coger La sala del mapa Y luego construirle Una plataforma Pero da igual O sea lo importante Es hacer la sala del mapa Para ponerla allí en el norte Y así poder viajar Un poquito más rápido Bueno la base alquímica Se me había olvidado Se me había olvidado La base alquímica Que bien Nada A ver Déjame que eche un vistazo aquí Amigo Esto era piedra Y cor Y sangre de demonios Joder si es que tengo Mucha Es fácil O sea es que esto No es como antes Esta vez lo vamos a poder hacer Con una rapidez Importante Vale Ponemos esto por aquí Joder Vamos a sacar El pescado de mierda Este fuera Y cor tenemos mucho ya También Claro Hemos estado cocinando De vez en cuando Parábamos en las trampas Y nos llevábamos eso también Todo lo que se podía Todo lo que se podía ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Dónde coño he metido esto entonces? ¿Qué coño estoy haciendo Con mi vida? A ver Ah Joder Ya decía yo Digo que cojones pintaban Ahí las gambas Estaba yo pensando Pero bueno Ahora sí Ahora sí El polvo de oro Y de plata De momento No me hace falta Esto por aquí Esto por aquí Y podemos hacer 100 ya Así de entrada 100 de entrada Joder Está muy bien Esto está muy bien Bueno nada Vamos a meterle Combustible En esta ocasión Creo que tenemos Espérate ¿Dónde está mi antorcha? Que no veo una mierda Con la tormenta De los cojones Vamos a meterle aceite Y ahí vamos 100 Para ir empezando No está mal Y luego tenemos Esta otra A ver Polvo Polvo Vamos a ir haciendo Más polvo Oye Espérate Esto para mí Es un dilema Porque hay Alguien que me dijo Que convenía mejor O sea Que mejor metiéramos Los lingotes En el molino Y nos salía Más a cuenta En vez de hacer monedas Yo eso no lo sé Lo que sí sé es Que tengo menos plata De lo que creía Eso sí Mucha menos De lo que creía Mucho menos Vamos a necesitar Pillar bastante más Pero bueno Eso ya sabéis Que no es complicado No es complicado ¿Quién me iba a decir a mí Que íbamos a necesitar? Bueno Vamos a ponernos manos A la obra Necesitamos Cajas Para empezar a organizar Las cosas mejor Que esto está ahora mismo Muy caótico Y necesito un poquito Más de Espacio para todo Así que vamos a tirar Para las cajas Directamente Bueno Vamos a escribirlo mejor Porque si no Nos vamos a tirar aquí Hasta mañana Hasta mañana Con la de cosas Que tenemos ahí Ah genial Muy bien Cofre Cofre Vale Madera trabajada Y refuerzos de hierro No sé si tendremos Joder Es que parece mentira Pero no tenemos Refuerzos de hierro Tampoco Tenemos Una mierda Vaya Pues casi que voy a preferir Hacer cajas de No tío Vamos a esforzarnos Venga Que coño No pasa nada Vamos al lío Pillamos esto por aquí Por ejemplo Y hacemos Refuerzos De hierro Pues unos cuantos Y ahora Bueno y madera Tenemos ya ¿No? Si Pues eso Vamos a hacer más cajitas Y organizamos un poquito Mejor el loot Que está la cosa regular Otro dato importante Por el que estamos Haciendo un ridículo Espantoso Para variar ¿Verdad? Es El Bueno Espérate que esta es otra La negra La nevera La nevera para funcionar Obviamente necesitaba Según me han dicho Hielo Tenemos que meter hielo dentro Si no La comida se pudre igual Era lógico ¿A que sí? Pues no se me había Me ocurrido eso Y Y ahora pues así estamos El hielo Supongo que se perderá Se derretirá Y Lo que hemos pillado En su momento Pues no tenemos ya No nos queda No tenemos Si tuviera Lo vería Por aquí Pero no tenemos Desaparece Y lo mismo se convierte En agua O en yo que sé Pero el caso Es que no tengo hielo Así que hay que esperar Aquí tenemos más sangre De demonio Por cierto La vamos a poner aquí Mezcladita Joder Que cerquita estamos De De la maravilla Y ya estamos Ah bueno Ya tenemos Las tres Las tres cajas Ya tenemos Las tres nuevas cajas A ver si las podemos Acoplar aquí Tío Que se Ah mira Coño Que se puede Coño Si se puede A ver Insuficiente contacto Con el suelo Déjate de mierda Anda Nada más que hace Inventarse mierda De verdad Se solapa Con otro edificio No sé qué Eh Se ha quitado Esto siempre pasa igual Tío Esta mierda Esta de verdad Siempre me da el lío Joder Pero esta vez Me está dando Más de lo normal Eh Y esta de aquí Ya va a estar Más complicado aún Porque como está La cabeza esa De mierda encima A lo mejor Es por eso Pues ahí te vas a quedar Sin problema Azufre Vale Esto va a ser una cajita Para el azufre Perfecto Si no No nos andamos Con más mierda Que ya está bien Que más Eh Por ejemplo De aquí Tenemos Bueno Madera No sé Por qué coño He metido aquí Tiene que estar aquí Las ramitas También Las plantitas Aquí La fibra Aquí Pues no sé Eh De qué tenemos Más guardado Que tengamos que Organizar Pues mira De momento Sangre de demonio Vamos a guardar Sangre de demonio Aquí arriba Ahí Muy bien Aquí vamos a poner Por ejemplo Cristal Que lo mismo El cristal Lo tenemos Por ahí Desperdigado El hielo negro Por suerte No se derrite Menos mal Me alegro A ver Eh Cristal 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 Vale Así ya más o menos Merece la pena Usar una caja Porque si llega a ser Una caja Para tres ítems Pues como que no Pero así sí Así merece la pena Y está muy bien Bueno pues nada Dejamos esto por aquí Eh Muy bien Ahora no estoy seguro De lo que hemos hecho Por cierto Al principio del vídeo Tenemos el kit de refuerzo Kit de tal Vale Hemos hecho el kit de Refuerzo Pero no es esto Lo que hay que hacer Hay que hacer el kit De mejora De daño O algo así Eso me han dicho No sé Yo ya estoy empezando A dudar De mí mismo Aquí no hay nada Que se llame daño Entonces me parece a mí Que no Que lo que hemos hecho Está correcto Creo El kit De refuerzo Avanzado Puede usarse Para que las armas Y armaduras Ah no 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 Sean más resistentes Ah es este de aquí Coño Vale este es el que Tenemos que hacer Y se lo vamos a aplicar Al arma Por supuesto De hecho voy a hacer dos Y le vamos a aplicar Una Al arma de dos manos No digáis que no suena bien Bueno pues esto lo hicimos mal Hace dos vídeos Yo estoy viendo ahora Esos comentarios Porque yo estoy grabando esto El día 18 por la noche Vale para que os hagáis la idea Del retrasillo que llevamos ahora Pero si así va No sé si vamos a poder Bueno meterle un refuerzo Cuando un arma no está reparada Creo que no es posible Creo No puede modificar Que están dañados Si bueno Entonces tendríamos que reparar Primero Es una pena Porque No sé A mi me gusta reparar Cuando está ya un poquito Más perjudicado Necesita Ah es verdad Ostias Que maravilla Tío Necesitas más hueso De dragón De cual Del que tengo un montón O de Espero que si Estas armas son la salud Estas armas son la puta salud Vale Estos objetos no podemos Porque ya se han modificado Y la otra igual Entonces tendríamos que hacernos Dos armas nuevas Vale Entonces simplemente Ahora las armas nos duran más Pero no hacían más daño O sea Imagínate Como nos podemos poner Si esta tiene por ejemplo 50 de daño Y la otra tiene No sé yo cuánto La Puñetera esta Donde coño la he guardado Así a simple vista No la veo La verdad Ah esta es Pues 62 de daño Pues imagínate Cuando le metamos la mejora Se va a notar Se va a notar bastante Muy bien Oye pues estoy contento Esto no está nada mal A ver Podemos hacer directamente Ya un mango corto Y uno largo Madera aislante Necesitamos Que he visto Ahora mismo He visto aquí Bueno no sé si aquí O en otra caja Pero he visto Que es lo importante Aquí tenemos 6 Así que Mango largo Eh Cuero grueso ahora Muy bien Dímelo antes coño Venga Mango largo Mango corto Vamos a hacernos una de cada otra vez Esto para mi Y esto para mi Y esto para mi A ver si puede ser Hueso Dragón Otra espada bestia A dos manos De hecho Las que tenemos ahí Se las vamos a dar A los esclavos Ah y me han dicho Que lo que más daño hace Es el hacha de guerra Esto hace más daño todavía O sea que mira tú Mazo de hueso dragón Lanza Jabalina Y tal Esta creo que es El super arma Y no es cara Ni nada O sea me la puedo hacer Si quiero Vale me faltaría Uno de madera aislante En realidad Bueno espérate Si aquí tengo una Necesitaríamos Nada Muy bien Vale perfecto Venga pues otro mango corto Se hace muy rápido Vamos a ponerlo aquí Y directamente Hacemos también Huespo no Huespo no Directamente El hacha Esto tarda en hacerse un poquito A ver si nos traemos Y si me hubiera traído El herrero ese Madre mía Que rabia tío De verdad Me acuerdo Y me da Me da bastante coraje La verdad Bueno espada Dos manos Con 62 de daño Que tiene 62 Metemos esto Y tenemos 68 Me he cagado ¿Por qué coño se ha metido allí? Vale 68 de daño Récord Récord absoluto Vamos a ver Mira Los pobres Los pobres sufriendo Para matar a una mierda De cabra A ver El capitán Yoshua O como se llame A este le voy a quitar Este martillo De guerra de mierda Que tiene Que esto no es nada Y le voy a dar La espada de hueso De dragón Si Si Así como suena Lo principal Ahí la tienes Con eso seguro Que haces mucha más pupita Que si Y un día nos tenemos Que preocupar De coger todo el equipo Que tenemos en la caja Y dárselo a los esclavos Que tenemos mucho Me da miedo Que se subleven Y por eso no Por eso no le doy nada Así Vaya cerca Vengan a pegarme a mi Vale Esto por otra parte La espada de hueso dragón De uno De momento voy a esperar Un poco Para ver el hacha Cuanto daño hace Y ya tomamos una decisión A ver que Que arma me llevo El hacha puede estar bien Vamos a echar un vistazo Aquí a nuestros Esclavos A ver como van Bueno Esto nos vamos a tardar 100 años El guardián de secretos Este que nos hemos traído Ya veis Muy lento O sea Se hace lentísimo El portador cíngaro De nivel 3 Y un carpintero estigio De nivel 3 también Tenemos un buen Un buen grupito Aquí no hay nadie Ah si Ah que ya está este Carpintero cimerio De nivel 3 Muy bien Muy bien Muy rapidito Carpintero cimerio De nivel 3 Vamos a tener que quitar Al pobre este De nivel 1 Ponemos el de nivel 3 Y mira Y nos salen Cositas nuevas Arco de metal celestial Excepcional Arco ircaño Arco ircaño impecable Arco bla 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 Nos salen unas cuantas Mierdas nuevas Y eso es exactamente Lo mismo Arco de hueso de dragón Por cierto Exactamente lo mismo Que nos va a pasar Con los herreros Que vayamos consiguiendo Bueno Antes de acabar El vídeo de hoy Que como siempre Se me ha quedado larguísimo Esto es un no parar Vamos A pillar Esto Lo voy a reparar Y vamos a ir A secuestrar a un señor Vale Vamos a secuestrar A algún señor Y nos lo traemos Para casa Bueno Te va a tocar a ti Arquero de arfari Nivel 3 Espérate que no tengo Mucha estamina Y no quiero tampoco Espérate A este le voy a partir La cabeza Por pesado Ala Duerme Y a ti Te voy a reventar A hostias Vale Lo dejamos groggy Y nos lo llevamos Para la base Y ahora vamos a hacer Lo que hemos dicho Vale Vamos a probar O sea Nos vamos a llevar Un disgusto Y un chasco Pero lo tengo que probar Lo tengo que intentar Si no lo intento No lo sabremos A ver Tenemos que darle Al que estaba Por aquí más cerca Que era Este ¿No? Si Pues no Ni siquiera me puedo Teletransportar Eh Pues si Si que puedo Nada Lo perdemos Lo perdemos O sea No sirve ¿Vale? No podemos Usar No podemos Usar El puñetero Teletransporte Para traernos Esclavos O sea que Es más conveniente Que nos hagamos Del tirón Ahora ya Lo tengo clarísimo Toma La espadita ahora Madre mía Pues eso Rueda de esclavos Para el norte Y allí es donde Vamos a tamear a la peña Se acabó Porque estos patios Que me he pegado Esto no lo podemos hacer más O sea que me voy a volver loco Podemos poner una rueda A lo mejor de cuatro Malas malas O incluso Llevarme la que tengo en la base Ya veremos Bueno habrá que hacer una Que si no vamos a tener que esperar mucho Pero mañana sin duda Vamos a volver Otra vez allá al norte A ver si encontramos al herrero Pero vamos a ir ya Con una rueda hecha Eso lo tengo clarísimo Tú Anda Si es que se mueve Si es que lo rozo Y otra Debería meterle el sonido luego Bueno Dejamos el vídeo por aquí Espero que hayáis disfrutado Y poquito más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga peñita Hasta luego Bye Chau